El aumento salarial del 20% para este año, ¿ustedes cómo van a ajustarse a eso con empleados y con tarifas? Mira, en realidad eso, al venirse el 20% es para todos los empleados, porque como viene desde abajo hacia arriba hay que manejar el escalón y subirlos a todos, y fue en general. Yo manejo tres hoteles directamente y también soy presidente de la Asociación de Hoteles y Moteles Mexicali, pero en los que yo manejo directamente a partir del día primero se incrementaron los salarios y inclusive se dieron las saltas en el Seguro Social como debe ser. ¿Y en cuanto a las tarifas, del costo, de los precios, de los servicios? Nos vemos obligados a hacerlo porque se nos incrementó el agua, a fines de año, se nos incrementó el impuesto al nóminas en algunos hoteles que tienen arriba de los 50 empleados, y luego ahorita nos amenaza porque viene un incremento a la luz, entonces ya tenemos que hacerlo porque si no nos quedamos fuera de contexto. ¿Va a ser ese nivel de 20%? Mínimo, mínimo tendría que ser un 20%, y Mexicali siempre hemos manejado con tarifas más accesibles que en el resto del estado. ¿Y el nivel de ocupación hotelera, cómo anda Mexicali, cómo cerró el año pasado, por ejemplo? El promedio, el promedio del año pasado, del 2022, en el promedio traemos alrededor del 62%. ¿Que es buen nivel? Es buen nivel para una ciudad como Mexicali, que el turismo de negocio es súper bueno. ¿Y en cuanto a inversiones de nuevos hoteles? De momento no hay, quiero decirte que en Mexicali no hace falta cuartos, tenemos cuartos suficientes, lo que necesitamos es tener eventos, ya sea congresos, convenciones, que nos mantengan más, porque ya como tú sabes el turismo es de negocios, y si no hay obras, no hay negocios, pues se baja un poquito. Entonces nosotros necesitamos que haya esos eventos de convenciones, y eso para que nos den el realce de mantener una muy buena ocupación. Gracias.